Una de las cosas que siempre pienso cuando miro para atrás es ¿volvería a empezar y volvería a montar mi empresa? ¿Qué haría bien? Y una de las cosas que haría claramente es no haber empezado tan pronto y haber tenido un jefe del cual aprender. Y eso es lo que hoy me pasa. Hoy no tengo jefes porque somos compañeros, somos socios en la oficina, somos lo que sea, pero hoy pienso que muchas de las personas con las que hoy trabajo me hubiese encantado tenerles como jefe. Y por lo que tú dices, porque si no he tenido que ir construyendo así las cosas de aquella manera y especialmente es que ni siquiera error y prueba y error. Es error y prueba. Porque las pruebas vienen cuando uno conscientemente sabe lo que está probando. Soy John Corosmon y esto es Intercambio Iónico, un podcast donde entrevistaré a algunos de los emprendedores y CEOs más importantes de España y Latinoamérica. Hoy voy a hablar con Iñaki Arrola, emprendedor, inversor, ahora cofundador y director general de CAFAN y le preguntaré sobre cómo montaron el fondo, el futuro de la inversión en startups, la generosidad, el síndrome del impostor y muchas más cosas. Iñaki en 2003 monta coches.com con un padre, un amigo, un primo y 28.500 euros. Y si tuviéramos delante la lista de las 10 cosas que no hay que hacer cuando montas una startup, él las hizo todas. Montar un negocio con familia y amigos, además tenían todos el mismo perfil, no hacer un acuerdo de socios, no tener tecnología propia, etc. Aún con todo y después de algunos años, coches.com empezó a funcionar e Iñaki decidió ser Business Angel e invertir 190.000 euros en 10 startups. Se vendieron 6 y solo cerraron 2, sacó 880.000 euros. En 2012 montó Vitamina K con entre otros Rafael Garrido, Karina Spilska, una sociedad de capital riesgo con su propio dinero. Eran 12 personas y no tenían comisión de gestión. Esto significa que Iñaki y sus socios no se llevaban más que el dinero que sacaran con la venta de las acciones de las startups, con lo que los incentivos estaban súper alineados. Y en 2016 llega K-Fund. Con Karina Spilska e Ian Noel montan un fondo para invertir más en más startups y con dinero de otros. Por dar algún ejemplo, desde Vitamina K y K-Fund invirtieron en compañías como Billing, Frontity, MailTrack, Cartos, Indelantal, Factorial o Lucera. Y ya para cerrar el círculo por completo, en 2019, justo antes de la pandemia, Iñaki vende coches.com al Santander Consumer Finance. Pero antes de todo esto, podríamos decir que Iñaki empezó su carrera buzoneando la Prospe con publicidad de seguros de la correduría de su padre. Hola, Iñaki. Primero, bienvenido. Hola, muchas gracias. Qué ilusión estar en los podcasts que uno escucha. Y no lo digo en bromas. Pues volviendo a lo de buzonear en la Prospe, ¿cómo era trabajar con tu padre? Pues mira, bueno, primero era raro, ¿no? Raro en cuanto a que trabajas en la empresa de su padre, ¿no? Que por entonces él lo hacía más por necesidad, pero desde luego yo no tenía mucha gente alrededor que trabajase en la empresa de su padre. Y luego era... Mi padre es una persona intensa. Y dentro de la intensidad, pues yo creo que he aprendido un montón. Pero es verdad que yo empecé a aparecer por ahí, supuestamente para ganarme un dinerillo. Luego hablamos del dinerillo y de la gratuidad o no en la familia, ¿no? Que yo hoy tengo dudas si yo tenía que haber cobrado, ¿no? Pero básicamente era vente aquí a hacer distintas cosas y una de ellas era buzonear. Entonces la Prospe, como bien dices, me la conozco muy bien. Y bueno, pues te pasaban las cosas que te pasan cuando buzoneas, ¿no? Pues que en los coches nunca hay ningún problema, pero cuando vas a las casas, que era lo más goloso, pues los porteros te echaban, tal. Bueno, pero las cosas que se aprende uno por ganarse un dinerillo, ¿no? ¿Y aprendizajes de tu padre? Porque además hemos hecho... Bueno, pusimos la pregunta de ver qué le preguntarías a Iñaki Arrola en Twitter y hubo uno que preguntó específicamente que cuente qué cosas ha aprendido de su padre que él sabía que había bastantes. Pues sí, muchas, ¿no? Yo creo que lo más que he aprendido es el tesón, que él probablemente lo llamaría cabezonería, ¿no? Que tiene su parte buena y que tiene su parte mala, ¿no? Porque yo creo que la cabezonería llevada al extremo puede ser mala, ¿no? Pero yo sí que he visto una persona que ha trabajado mucho por nosotros y en eso sí me he querido parecer, ¿no? También me he parecido en cosas que no han sido buenas. Yo, por ejemplo, mi padre siempre... Pienso hoy que yo hubiese planificado las cosas distintas, pero él era una fuerte naturaleza que las cosas le iban saliendo y a veces sí saber por dónde, ¿no? Y eso yo también lo he hecho mal, ¿no? Entonces he aprendido cosas buenas y malas también. ¿Entonces te pagaba, no te pagaba, cobrabas en el...? Me pagaba, sí, sí, me pagaba y me pagaba y lo hacía bien. Yo creo que para él seguro que le salía muy bien lo que me pagaba, pero yo creo que... Yo a mis hijos no sé si les sí les pagaría. Es decir, si trabajan por otro lado, creo que deben buscarse el que cobren. Si trabajan por el negocio familiar, no sé si el hijo debe aprender la gratuidad de esto, ¿no? Y mi padre no... A lo mejor no lo hizo porque yo le daba pena y no me quiso... No me quería decir, oye, encima lo vas a hacer gratis. Pero yo creo que habría un valor adicional aparte del esfuerzo de decir, mira, pues esto lo hago por la familia. Igual que mi padre se esfuerza por mí, pues yo me esforzó por él y ya está. No sé si a lo mejor le hubiese dicho que no, pero no sé qué haría hoy. No tengo hijos en esa situación todavía, pero no sé. Pero ¿crees que es posible? Mis hijos cuando hacen de canguro para sus primos no cobran. Entonces, bueno, no tiene nada que ver, pero yo creo que igual vamos hacia eso. O sea, que tus hijos se vayan haciendo la idea, ¿no? Que sí trabajan ahí. Bueno, veremos, veremos. Nos quedan todavía los años. Muy bien. Oye, pues siguiendo con la familia, padre emprendedor, tu madre era azafata. Además me contaste que aprovechasteis bien el tema de los viajes gratis o, bueno, el pago de las tasas, ¿no? Y que incluso pasasteis una temporada larga en Río de Janeiro, tienes dos hermanas y un hermano, que contigo sois cuatro. Y se podría decir que cada uno es de su padre y de su madre, aunque seáis del mismo padre y la misma madre. Como ejemplo, tienes un hermano fotógrafo y viajero y una de tus hermanas es monja de clausura, ¿no? Dos extremos bastante importantes. ¿Tú recuerdas cómo te lo contó ella? ¿Cómo fue ese momento? ¿Y cómo reaccionaste tú? Tienes información privacidad. Bueno, primero que es verdad que cada uno somos de nuestra padre y de nuestra madre y no sé por qué, ¿no? De hecho, eso es algo que pienso. Yo tengo cuatro hijos y los veo, tan distintos que digo, no sé, ¿crees que les has dado lo mismo? ¿Crees que es verdad que el presupuesto influye cuando nace uno o cuando nace otro? El orden, si son chicos, si son chicas, pero a priori todos tienen una vida muy similar como para ser tan distintos, ¿no? Y a mí, hoy, yo ya veo cosas súper distintas en mis cuatro hijos, ¿no? Y entonces, dentro de eso, pues quizá no te sorprende, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que nosotros hemos sido, desde luego, puertas para afuera muchísimo más distintos que... O sea, muy distintos entre nosotros. Lo de mi hermana, que tienes información confidencial, pues es una cosa divertida, porque llevé un día a casa de mis padres. Mi hermana era muy religiosa y cuando digo muy religiosa, a mí si me hubiese dicho que se metía monja misionera en Perú, me hubiese cuadrado perfectamente. Tanto que ella ya había estado en Perú veranos y demás, o sea, que esto cuadraba, ¿no? Pero de clausura, no, entre otras cosas, porque era una persona súper inquieta, que hacía un millón de cosas en su vida, que tenía novio cuando entró en el convento. O sea, que eran muchas cosas que te decían que, a pesar de la religiosidad, probablemente por ahí no debería ir, ¿no? Por meterse en un convento, a priori a no hacer nada, ¿no? Luego sí que hablamos de lo de hacer o no hacer nada, ¿no? ¿Qué es eso? Pero es verdad que un día en que uno ya llegaba bastante animado a casa, vi la luz de casa de mis padres encendida a las dos de la mañana, del cuarto de mis padres encendida, y la de su baño, su zona de la casa como muy iluminada. Y pensé, me cago, dale, sí, que puta, que acaban de llegar de cien y me van a brillar. Y hacía frío a la calle, no se me ocurrió no subir, ¿no? Y subo y, claro, en mi situación animada de haber bebido dos o tres copas, de repente veo a mis padres llorando en su cama, mi hermana súper contenta, y yo pensé, joder, pues, debo estar fatal, porque hasta a las dos de la mañana no te pasa, ¿no? Entonces mi hermana me dijo, oye, no, pues, que le estoy contando a papá y mamá, que voy a ser monja de clausura, voy a estar en un convento en Lerma, y, bueno, y aquí les estoy contando qué voy a hacer, cómo es el proceso, y demás, tal. Y lo único que se me ocurrió es decirle, ¿te importa contármelo mañana? No sé si me aturullé, no sé si venía yo despistado, no sé si venía muy animado, pero es verdad que le dije eso porque, bueno, ahora reflexionándolo dices, por ponerle una historia bonita, dices, probablemente esto haya sido porque querías reflexionarlo bien, y luego hablarlo bien al día siguiente, pero yo creo que era por otras circunstancias, ¿no? Entonces, pero bueno, estuvo divertido. Te sobrepasó, ¿no? Ya llega un momento que me voy a la cama... No sé, me pasó que había bebido tres cervezas. ¿Y luego fue fácil la conversación o...? Sí, 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 sí. Sí, mira, cuando hablas con ella, hay dos, pasan dos cosas, ¿no? La primera, que tú la ves feliz, ¿no? Yo siempre digo que a ella la veo mucho más feliz que casi todo el mundo, ¿no? Y eso, pues es que no tiene discusión, ¿no? Hay gente que te diría, bueno, ya sí, pero también la gente que se mete en una secta a lo mejor está feliz, ¿no? Pues sí, probablemente sí, ¿no? Y la segunda, que al principio no lo comprendes, y ahora tampoco lo comprendo, pero terminas entendiéndola, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo que he visto al final es un... es un... un querer tener una vida distinta por una creencia que lo que ella ha encontrado es a la persona a la que quiere seguir en su vida y por eso es feliz ahí. Y es feliz en la libertad, que eso también es una cosa curiosa, ¿no? Porque muchas veces la gente te dice, pero no, no le dejan salir. Y dice, no, no es que no le dejen salir, es que no quiere salir. Porque ella, su vida es estar ahí dentro, su vida es rezar. Es verdad que hacen alguna cosa más, porque se intentan ganar la vida vendiendo dulces y cosas de estas, ¿no? Pero la realidad es que si ellas pudiesen, pues les gustaría rezar y contar lo que ellas hacen hacia el exterior, pero nada más que eso, ¿no? Entonces, ahí creo que también hay siempre una... una cosa que no comprendes al principio, que es... no, es que están ahí porque quieren. Están ahí porque quieren tener esa vida, ¿no? Entonces eso lo terminas entendiendo un poco en el tiempo, al principio es un shock grande, ¿no? Mis padres, al principio para ellos era llorar, 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 y luego en el tiempo es que van por la calle y le van diciendo, hola, me llamo Íñigo, me llamo Ana y soy el padre de, ¿no? Y no, mi hija, tal, no sé qué, o sea que ya es... Han pasado a ese otro momento, ¿no? Pero bueno, así fue el proceso, ¿no? Hoy está súper contenta. Y siempre lo ha estado desde minuto cero. Una cosa que me comentaste el otro día que se me quedó marcada porque además decías que tienes un síndrome del impostor que te cagas. Que eso, yo creo que... Y me decías además, yo a veces siento como que soy el que invita a las copas y el resto son los que ponen el talento, ¿no? Y luego, claro, cuando preguntas a los demás no dicen eso. Entonces, ¿tú de dónde crees que viene? ¿De dónde crees que viene ese síndrome del impostor? Bueno, yo creo que viene de varias cosas, ¿no? La primera, que te quieres parecer a gente que consideras que es mayor que tú, ¿no? Que es mejor que tú, ¿no? Entonces, te comparas o te comparas con la información que tienes y entonces dices, bueno, pues es que yo obviamente soy peor, ¿no? Y hay veces que en este mundo de las startups la gente se quiere parecer a ti, ¿no? Y dices, y uniendo las dos cosas dices, vamos a ver, si yo lo he hecho todo mal y he tenido suerte y ni de coña soy como esta persona, pues es que estás engañado. Y yo a la gente no la quiero engañar, ¿eh? Yo hago, yo hago, doy pocas charlas, pero la última, pero ya he titulizado mi charla para hablar de mi vida cuando me dicen, no, habla de tu vida. Y como mi vida me provoca un sentimiento de impostoridad, como se diga, lamentable, mi charla la he llamado como un inicio de una canción de este módulo, de un concierto, del concierto de iros todos a tomar por culo, que antes de no sé qué canción dice, os voy a hablar con la sabiduría que me da el fracaso. Y esa frase para mí es una definición de vida, ¿no? Es decir, yo no he fracasado, sé que esa frase no aplica a mí porque a mí me ha ido muy bien, pero es que lo he hecho todo tan mal que soy capaz de hablarte de lo que me salió bien a pesar de hacerlo mal, ¿no? Entonces, eso es lo que me pasa en cuanto a la hora de compararme con gente de fuera, ¿no? Y hablar con gente y hablar de mi vida, ¿no? Y otra cosa que me pasa es que tengo la suerte de que trabajo con una gente alucinante. Entonces, cada vez que les miro, digo, joder, tío, es que, no sé, luego hablaremos de gente de la OFI, ¿no? Pero digo, coño, es que aquí soy el pringado, ¿no? Y entonces pienso, ¿y qué soy? Pues muchas veces soy el que los ha unido, el que, por eso a veces pues tengo el síndrome del impostor y del community manager, ¿no? Soy aquí el que pone los tuits. A veces funciona y a veces viene bien, pero pasa, me pasa. ¿Y crees que puede tener que ver también con esto de que has ido haciendo las cosas, pues sin un mentor, sin un manual, sin un... O sea, te has ido pegando tú con todo y has ido construyendo tú todo solo, ¿no? O aprender, has aprendido haciendo. Que al final eso te da ese síndrome del impostor porque al final, claro, como que nunca nadie te ha dado ningún sello ni ningún nada de decir tú eres tal, sino que tú te lo has construido solo y puede, a lo mejor ahí hay algo, ¿no? Totalmente, ¿eh? Y yo una de las cosas que siempre pienso cuando miro para atrás es volvería a empezar y volvería a montar mi empresa, ¿qué haría bien, no? Y una de las cosas que haría claramente es no haber empezado tan pronto y haber tenido un jefe del cual aprender, ¿no? Y eso es lo que hoy me pasa, ¿no? Hoy no tengo jefes porque somos compañeros, somos socios en la oficina, somos lo que sea, pero hoy pienso que muchas de las personas con las que hoy trabajo me hubiese encantado tenerles como jefe, ¿no? Y por lo que tú dices, porque si no he tenido que ir construyendo así las cosas de aquella manera y especialmente es que ni siquiera prueba y error, es error y prueba. Porque las pruebas vienen cuando uno conscientemente sabe lo que está probando, ¿no? O bueno, muchas veces, ¿no? Pero mi caso es que era como, venga, vamos por allí. Quizá lo que te decía antes de mi padre, ¿no? Venga, vamos por allí y vamos a ir viendo qué encontramos, ¿no? Lo que pasa es que eso probablemente es lo que te diferencie, ¿no? Porque al final aprender de esa manera aprendes de otra manera y yo creo que de una manera más profunda. O sea, al final, claro, tú lo vives todo, tú lo pruebas todo, al final aprendes a tu manera. Y ahí, yo a veces, reflexionando sobre esta pregunta, pensaba, es que el liderazgo, a veces, o sea, muchos de los líderes que realmente son líderes han aprendido así. Porque es más fácil, o sea, al final, claro, no sigue en un manual, ¿no? O sea, entonces, liderar a la gente cuando tienes un aprendizaje como que lo has desarrollado de una forma más intuitiva, es más fácil liderar. O sea, no tienes que mirar en un sitio, a ver, ¿ahora qué tengo que hacer? Tú dices, mira, pues yo me enfrento, voy, tiro millas y ya está. Tú me valoras mucho, yo no me valoro. No, 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 sí, es un poco el camino... Por intentarlo, por lo bonito. La diferencia, no, 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 sí, si esto, esta reflexión la hago conmigo mismo también, porque para mí también hay el cambio ese de haber aprendido haciendo. Y creo que tiene, pues que tienes como diferencias. Es verdad que puedes decir, no sé si son mejores o peores, eso no lo sé, pero el haberlo hecho así, al final tienes otro tipo de forma de hacer las cosas. Y yo creo que eso puede tener su valor, vamos, puede tener también cosas malas, pero yo creo que puede tener su valor. Y luego otra cosa que quería preguntarte, que fue, lo escuché en una entrevista, me gustó mucho, de las entrevistas que he escuchado tuyas, me gustó mucho la de ITNIC. Que además ahora están en un momento, la que te hicieron Jordi y Bernat de Factorial, que además acaban de levantar 80 millones con Tiger Global y tal. Y me pareció muy buena y había un tema en el que además había cierto debate entre vosotros. Yo creo que es importante para un emprendedor que es, ¿crees que hay que ir al extremo por tu startup? O sea, el hipotecar tu casa, estar al borde de arruinarte para poder triunfar, el llevar al extremo como al modo Elon Musk, Phil Knight en el libro de Nike. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, primero, que sí que es verdad que están de moda, y están de moda porque son buenos, ¿no? Decían en uno de esos podcasts de ITNIC, podcast súper recomendable, y de hecho decía Jordi, que una de las cosas que le faltaba al ecosistema español es héroes. Porque una vez que tienen héroes, la gente se quiere parecer a los héroes, ¿no? Y así evoluciona la creación de empresas, ¿no? Oye, yo me quiero parecer a, pues hablabas antes de Elon Musk o de Phil Knight, ¿no? O sea, me encantaría, porque además nos vendría muy bien, encima, que Jordi y Bernat sean un Elon Musk o un Phil Knight del futuro, ¿no? Pero, pero claro, y ahí entre los, entre los tres teníamos opiniones distintas, porque opiniones, no sé si el problema probablemente no sea la opinión distinta, sino la definición del, la definición del, de, de la frontera, ¿no? Hay mucha teoría en el mundo de las startups de, de que hay que llevar las cosas fuera de tu zona de confort, ¿no? Y parece que si no estás fuera de tu zona de confort, no eres emprendedor, ¿no? O no mereces ser llamado emprendedor, o todas estas palabras, ¿no? Y yo creo que el problema es el entendimiento que podemos tener cada uno de la zona de confort, ¿no? Porque yo estoy seguro que yo coincido totalmente con Bernat y con Jordi en que la zona de confort es, es, es extrema y que según eso, pues hay que currar demasiado, hay que esforzar demasiado. Pero, pero probablemente el punto que no hablamos él y yo, ellos y yo, ese día, es dónde empieza tu zona de confort y dónde empieza la zona de confort de la gente de tu alrededor. Que creo que eso es, eso es muy relevante, ¿no? Y yo creo que la gente se lía y pone, mete la zona, su zona de confort en la zona de confort de su familia, de sus amigos, de sus, lo que sea, ¿no? Y entonces yo he visto mucha gente que por salir ellos de su zona de confort destrozan su vida, ¿no? Entonces, para mí ese es el, ese es el problema, ¿no? Hay que arriesgar todo por tu startup, no sé qué tal, pues tienes que estar muy alineado para, para eso, ¿no? Y yo nunca, nunca lo he hecho, como tantas cosas, conscientemente, pero yo creo que, yo he tenido suerte, pero a mí me podía haber, me podía haber salido muy mal, ¿no? Pero yo es que he visto demasiada gente que ha puesto en riesgo todo y en casa a lo mejor ni lo sabían, ha salido mal y luego, no sé cuál es la respuesta, pero la respuesta es, no, es que soy emprendedor, ¿sabes? Entonces, yo creo que ese es el, ese es el problema, ¿no? ¿Cuánto, cuánto de tu alrededor arriesgas en esa zona de confort, no? No, y luego está el, el sesgo de supervivencia al final, ¿no? Que claro, las historias que nos cuentan, o las que oímos y las que suenan mejores, las mejores narrativas, pues es Elon Musk, es Phil Knight, pero claro, eso no significa que por hacer eso vayas a tener éxito y que todos los que hayan tenido éxito hayan tenido que pasar por ese, por ese sufrimiento, ¿no? Que al final es, es un poco esa idea, a mí me hizo pensar un poco así y yo era, o sea, muy, muy, pues para mí el Shudo, que es uno de los libros más importantes de emprendimiento, pero es verdad que, que no tiene por qué ser las historias, no tienen que pasar por ese sufrimiento para que funcionen, ¿no? Un emprendedor, pues no tienes por qué estar en ese, en ese punto, ¿no? Claro, lo que pasa es que solo nos acordamos de los Elon Musk y Phil Knight que les fue bien, es que hay cuantos no le han ido bien y de hecho a mí me pasa, o sea, yo, creo que probablemente el otro día no hablamos, ¿no? Pero yo he pagado los salarios de mi equipo del mes actual con los ingresos del mes siguiente y he dejado de pagar a proveedores y he dejado de, y me he dejado de pagar a mí, por supuesto, durante muchísimos meses y a otras personas del equipo que lo sabían, ¿no? Pero eso se debe hacer. Claro, la gente dirá, sí, porque a Ñequel le ha salido bien, pero ¿cuántos no le han salido bien, no? Y entonces, ¿cuántos se han cargado cosas entre medias, no? O sea, el sesgo ese nos lo da mirar a los que le han salido bien, pero cuando escuchas, es que lo hice mal pero me salió bien, dices, bueno, pues entonces lo hago, no pasa nada. Pero yo también, a quien nos escucha aquí, yo le diré que yo he visto gente que se ha divorciado, que ha perdido casas, que les ha persiguido la hacienda, que no ha podido tener tarjeta ni móvil a su nombre, no sé. Entonces, yo creo que eso también se tiene que escuchar. Y luego mucha gente que le habrá salido bien, sin pasar por eso, y como la historia y la narrativa no es tan potente, pues no llega igual, porque al final, claro, no es lo mismo. Si no hay drama, pues es más difícil crear una historia buena, ¿no? Entonces, al final, yo creo que ahí hay un punto. Para poder tocar todos los temas interesantes que le han pasado a Iñaki durante su carrera, necesito al menos cuatro horas o un par de episodios del podcast. Así que he tenido que elegir y me he decantado por CAFA. Es un fondo de capital riesgo que invierte en startups con una cultura muy particular, un equipo muy diverso y con mucho talento. Reciben una comisión por gestionar el dinero de otros y, además, si las inversiones van bien en su totalidad, se llevan el 20% de la plusvalía. Pero quiero enterarme bien de cómo empezó todo. Probablemente empezó en el momento en el que Karina me dijo, y ahora hablo de Karina, como la conocí, que también tiene su amiga, así se ríe ella, si nos escucha. Probablemente empezó el día que Karina me dijo, si tú ya no tienes tu corazón en coches, por lo cual. Y esa frase, que le hemos hablado ella y yo un montón de veces, es que fue, ya estábamos hablando de montar el fondo, pero sí que para mí fue como un decir, coño, es que, ¿qué hago yo aquí? Rafa Garrido, y ahora hablo también de él, con el cual monté Vitamina K, siempre dice que después de X años, él dice que son 8 o así, probablemente quieras hacer otra cosa. A veces ese hacer otra cosa es dentro de la empresa, a veces es cambiar de empresa, a veces es, bueno, distintas cosas, pero laboralmente esos 8 años los refleja como un hito. Y yo ya llevaba por esos años más o menos y estábamos invirtiendo desde Vitamina K, como bien decías al principio, pues éramos 12. Pero lo que estábamos haciendo era invertir un poco, como nuestro dinero, 12 amigos, ¿no? 12 amigos y algún friends, full sum, familia alrededor, ¿no? Y todo eso que, lo que dijimos ese día, al principio Rafa, aunque no se animó porque estaba metido también en otra cosa, y Karina y yo, es, oye, ¿por qué no esto que estamos haciendo así un poco mientras tenemos nuestros propios trabajos? Karina estaba en ING y yo estaba en Coches.com, porque esto no lo establecimos como algo más cara de ojos, más equipo, más nuestro único trabajo, y eso implica, por supuesto, dejar nuestras empresas, ¿no? Y eso que hicimos, ¿no? Montamos desde el corazón una sociedad gestora de fondos de capital de riesgo, que lo que pretendía era hacer las cosas un poco mejor de lo que ya estábamos haciendo, en un momento de oportunidad en España, que seguimos pensando que sigue existiendo, pero que era más todavía en aquel entonces, porque había muchos menos fondos que los que incluso hay hoy, en un mercado, este de las startups muy incipiente y con gente que nosotros veíamos que tenían muchísimo sentido, y es verdad que no en un momento económico fantástico, pero sí en un gran país en el cual se pueden montar cosas, ¿no? Entonces dijimos, oye, vamos a tratar de montar esto y vamos a tratar de montar algo que sea un pelín distinto, ¿no? Echábamos de menos fondos que no fuesen fondos financieros al uso, sino fondos que tratasen de ser un poquito distintos y un poquito complementarios, ¿no? Y así empezamos un camino de estos, como lo que hablábamos antes de, bueno, vamos para allá, ¿no? Luego hablamos de Karina y ella no me deja hacer esto, ¿no? De vamos para allá, las cosas se hacen con cabeza, ¿no? Pero el concepto era este, vamos a intentar montar algo así. ¿Y cómo conociste a Karina? ¿Cómo fue ese primer...? No sé, tal vez no. El famoso tuit. No sé, tal vez no. Pues esta fue en 2011, en abril del 2011. Bueno, yo vi por ahí una persona que desde fuera me parecía interesantísima y la escribí, ¿no? Antes hablábamos de errores, de cosas que he hecho mal en mi vida. Yo creo que la que he hecho bien ha sido atreverme a intentar las cosas sabiendo que si te dicen que no, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y entonces a Karina, y hacerlo con transparencia, ¿no? No hacer esto que hace la gente que te escribe un email de ocho hojas, sino que al final del todo piensas que puede que, según las últimas palabras, sepas por dónde vas, ¿no? Y a Karina lo que le dije es, hola, me pareces una tía súper interesante, me flipa tu banco, me encantaría conocerte. Y, bueno, ella cuenta dos cosas sobre eso. La primera, que ella estaba empezando en Twitter y que yo tenía un poco más de seguidores que ella. Entonces ella debió pensar, pues igual, este es una relación interesante, dentro de que probablemente serían tres o cuatro los que me seguirían por entonces. Y luego la segunda cosa que, bueno, tres cosas. La segunda que preguntó a su gente de comunicación, oye, ¿está loco o no? ¿Puede venir aquí? Y parece que le dijeron que sí, que podía venir. Y luego la tercera, que esto ya se mete ya más conmigo, es que seis meses después le pedí un dorsal del Maratón de Nueva York, porque ING era el patrocinador del dorsal del Maratón. Ella dice siempre que yo todo esto del tuit y del banco que mola y que no sé qué, lo hice por el Maratón. No es verdad, desde este micrófono. Todo estaba pensado, ¿no? No es verdad, aunque fue una consecuencia. Suena bastante realista al final. No, 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 porque todas las cosas ya sabes que yo voy por el camino y digo, oye, oye, coño, y tal. Pero sí que te diré que el día que fui, yo tuve dos sensaciones, ¿no? Tuve dos y ella tuvo una que yo le cuento a veces, ¿no? La primera que yo estaba esperando la parte de abajo de ING y dije, joder, tío, esta es la empresa en la que yo querría trabajar, ¿no? Ese es el tipo de cultura de compañía en la que yo quería trabajar. La gente se abrazaba. Yo subí y le dije, parece un colegio, esto, que todo el mundo está feliz. Digo, entonces decías, coño, este sí, y no era, es que no se celebraba nada, ¿no? Era un día normal en la oficina, ¿no? Y la segunda que yo siempre digo que yo la vi y dije, joder, qué maravilla, qué barbaridad. Es que era como si flotase, ¿no? Y ella cuenta siempre también otra cosa y es que nos dimos una vuelta por la oficina y yo conocía a unos cuantos, ¿no? Porque, casualidades de la vida, ya había uno que había sido vecino mío de no sé cuántos años, una que había ido a mi cole, uno que lo primo y mi mujer, y ella dijo, este tío, bueno, hacía todo el mundo. Pero, pero, por encima de todo, lo que yo me quedé es con ella, por encima de todo, y luego con un banco que yo decía, es que, es que aquí, la construcción de cultura que hay es el tipo de sitio donde yo querría, donde yo querría trabajar. Y ella te respondió directamente al tuit con, vente a ver el banco, o wow. Sí, quedamos un día, comimos ahí, en su, no sé, en una sala, comimos y nada, me conté lo que hacía, yo le conté lo que hacía y ya está. Luego, otra cosa es que lo montasteis entre Karina, Ian, Noel y tú, y al cabo de un tiempo Ian salió de Cafán, ¿no? Y a veces cuentas esta historia, ¿cómo fue la historia de la salida de Ian? Pues, pues bueno, nunca, nunca es fácil decirle a tus inversores, para que te pongas en contexto, cuando tú le llegas a unos inversores a decirle que vas a montar una sociedad de capital riesgo, y que, y que tú vas a poner un dinero, pero que, principalmente, ellos tienen que poner la mayoría, y que, y que eres un equipo complementario, y que vas a estar aquí para diez años, que las cosas las vas a hacer muy bien por determinado motivo, pues, les estás contando que vas a estar aquí mucho tiempo, ¿no? Y cuando un año después les dices que una de las personas ya no va a estar, pues, pues es raro, ¿no? Porque tú les has dicho una cosa y ahora es otra, ¿no? Y porque esa complementariedad del equipo, pues ya, de repente, hay una pata muy importante que Ian, que ya desaparece, ¿no? Y, y entonces, eso primero, ¿no? Que no, no, no fue fácil, ¿no? Cuando montamos Cafán, lo hicimos desde esa complementariedad, oye, yo había montado una empresa de internet, Karina, ya hemos hablado mucho de ella, pero era consejera delegada de ING Directa en ese momento, y Ian tenía una experiencia muy larga en capital riesgo, ¿no? Entonces, parecía como que los tres nos complementábamos dentro de ese fondo que nosotros tres, y luego en más equipo, querríamos ir haciendo de gente de todo el mundo distinto, ¿no? Entonces, Ian tenía un sentido enorme, ¿no? Y, además, es un gran inversor, ¿no? Pero, pero no, pero no funcionó, ¿no? Cuando alguien ve esto a posteriori, dice que probablemente, piensa que probablemente las cosas, pues, Ian mal, pues no, Ian fantástico. Lo que pasa es que una vez alguien lo explicó como una orquesta que debe sonar armónicamente y no conseguíamos que sonase así. Yo creo que Ian es el mejor violinista, pero no conseguíamos sonar armónicamente todos, ¿no? Entonces no funcionó, pero se hizo como hemos tratado de hacer las cosas desde el primer momento con nuestros inversores, entre nosotros y demás, una transparencia y un cariño fantástico, y Ian tuvo que salir. A mí me joroba, pero especialmente me joroba por él, y cuando digo por él, por cómo se portó, por lo bueno que hacía en todo, mejoró va por no haber encontrado el encaje en aquel entonces, ¿no? Y esa es la historia, ¿no? Y desde luego, él mal, nada, él fantástico, pero no nos funcionó. Y a partir de aquí fue como un punto de inflexión, ¿no? En el que empezasteis a traer como más gente al equipo y a pensar como en perfiles diferentes, también hay algo que, bueno, luego te lo iba a contar, pero al final ya te dije que tenía un espía, entonces le pregunté y para sacar así un poco de información. Y una de las cosas que me decía era cómo funcionáis con muy poca jerarquía, ¿no? Que prácticamente todo el mundo es igual y se comparte todo y hay como una forma de trabajar de esa manera. Y luego además cómo los perfiles que habéis atraído son muy distintos, porque hay gente muy peculiar y cómo ha encajado todo eso muy bien, ¿no? Entonces no sé si esa cultura era algo que vosotros queríais hacer a propósito o surgió de una manera natural porque buscabais, no sé, al final estar a gusto, divertidos en lo que estabais haciendo, no sé. O sea, te estoy diciendo que yo sí que creo que Karina, una de las cosas que nos da a todos es la pausa y el saber hacia dónde vamos, ¿no? O sea, tiene 45.000 características buenas, pero una es esa, ¿no? Y yo te diría que esto sí que ha sido consciente en cuanto a que queríamos tener gente distinta, ¿no? No sé si el espía es gallego y tiene barba y perilla, está por ahí al lado de la oficina, pero si lo es, por ejemplo, Jaime... No, no, es chica, rubia y... Bueno, chicas hay varias, rubias no muchas. No, 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 es gallego, es gallego. Da igual, da igual, pero por ejemplo, Jaime fue un ejemplo, ¿no? Yo a Jaime un día escribí y le dije, ¿qué quieres hacer cuando seas mayor? Y él se quedó un poco flipando y me dijo, ¿por qué me dice esto, no? Porque, por ejemplo, pensábamos que teníamos que tener gente como Jaime, gente que tuviese una relación distinta con el mundo de la tecnología que el que nosotros teníamos y Jaime, una de las cosas que dice es que él hace el mismo trabajo que hacía antes siendo periodista del mundo de la tecnología porque lo que decía antes es yo busco compañías para escribir sobre ellas, ahora busco compañías para invertir en ellas, ¿no? Y es verdad lo que has dicho antes, ¿no? Que aquí lo que hay es una falta de jerarquía enorme y que fomentamos muchísimo, ¿no? Pero por una cosa que es súper sencilla, si todos somos distintos y todos sabemos de cosas distintas, ¿por qué tiene que mandar alguien? Y de hecho creo que uno de los mayores valores de un capital riesgo es tener distintas visiones sobre las distintas cosas que puedas ver porque el problema que tenemos en nuestro mundo es que terminas aprendiendo muy poco de muchas cosas y por un lado es una belleza maravillosa del negocio, por otro lado es un horror, porque siempre dices ¡Qué cosa más interesante me encantaría saber! Y como el mundo de la tecnología cada vez se hace más amplio, pues tenemos que ser así, ¿no? Y una de las cosas que siempre creo que ha pasado en esta parte de que seamos todos raros entre nosotros y que seamos gente distinta que vaya sumando es que yo soy futbolero y me gusta el concepto de los equipos por encima de los jugadores, ¿no? Y esto es algo que para los que sean del Real Madrid lo escucharán. El Real Madrid ha estado muy por encima siempre de este jugador o este otro. Cuando ha habido que echar a alguien, el Real Madrid está por encima. Y aquí no se echa a nadie, pero sí que pasa que los errores son de todos, que los aciertos son de todos, que las decisiones son entre todos y porque al final tiene que estar por encima lo que hacemos todos, el trabajo de todos y no las individualidades, ¿no? Y entonces, ¿qué te pasa en eso? Pues que muchas veces tienes que disagree and commit. Es, oye, pues mira, estoy de acuerdo, pero chico, ya está. Para eso estamos, ¿no? Y es un mundo en el capital riesgo en el que esto no es muy normal. A lo mejor no sale muy mal, ¿eh? Dentro de unos años la gente se ríe de nosotros y dice, no, pues ves, es que no tenías ni idea, ¿no? Pero es un mundo en el que te encuentras muchas veces con lugares, uno, súper jerárquicos. Jaime dice en su LinkedIn, si no recuerdo mal, que su puesto es having fun at K-Fan. Y es que aquí es que eso es lo contrario de lo que te encuentras en cualquier fondo. En los fondos la gente es analista, inversor principal, no sé qué. Y yo te juro que después de todos estos años no sé qué va antes, o sea, no sé qué va por encima, qué va por detrás, ¿no? Entonces nosotros hemos querido construir eso especialmente por aprender, especialmente por pasártelo bien. Y yo creo que eso luego da un... O sea, eso a la gente le hace estar de una manera distinta, ¿no? Porque además en este punto también hay que competir con sueldazos, ¿no? Porque dices, oye, pues probablemente el sueldo que todos tenemos nunca, no sea el que tiene en otros lados, ¿no? Pero tú ¿dónde quieres estar? En un sitio en el que te están dándolo con la barbilla porque no eres suficiente. Yo lucho muchísimo con eso. A mí la gente... Yo en mi tarjeta nunca he puesto mi nombre. O sea, mi nombre, perdón, mi cargo. Porque es que me parecía una mierda tener que poner mi cargo. Y este es un mundo tan jerárquico en el que si no pones que no eres general partner, que es lo más importante que hay en un fondo, yo soy co-founder y general partner. Pues todo este jiripollez de nombre hay gente que le interesa muchísimo. Y nosotros en eso, por eso justo... O sea, creo que la definición de la cultura K-Fan, una de las cosas que es, es having fun at K-Fan. Y eso no lo he hecho yo. Eso lo ha hecho Jaime, ¿no? El podcast es una idea de Jaime un día. Oye, el podcast que probablemente haya sido la mejor herramienta de marketing de la historia nuestra y nunca tendremos ninguna mejor, surgió de la iniciativa de Jaime desde la naturalidad de oye, viene gente interesante a la oficina porque no los grabamos para que lo escuche la gente y también desde la generosidad, ¿no? Es, oye, general ecosistema también pasa porque si viene gente que nos cuenta cosas chulas en la oficina, ¿por qué no las contamos, no? Y yo creo que esas cosas van a ir distinta, ¿no? O sea, nos hacen un poco raros, ¿no? Y hay dos cosas más que yo creo que son súper importantes, ¿no? Una es la transparencia. Somos súper transparentes en todo, ¿no? Lo decías tú en esa entrevista de Ítnico a cualquiera es que nosotros decimos nuestro fútbol, nosotros decimos todos en un mundo que no es nada transparente, ¿no? Y yo creo que eso también choca, ¿no? Nuestros inversores a veces se quedan sorprendidos, ¿no? O sea, nosotros a nuestros inversores le decimos de la comisión de gestión qué nos estamos gastando en cada cosa, qué nos gastamos en nuestros sueldos. Bueno, eso no tienen que saberlo porque si sabes cómo funciona un fondo, seguro que sí. Al final yo tengo una sociedad gestora que le cobra unas comisiones a un fondo. Pero tú como accionista del fondo no tienes derecho a saber qué está pasando en la sociedad gestora. Tú me pagas unas comisiones y yo me lo puedo gastar en sueldos, en oficinas o en llevarme a la casa. Pero nosotros lo hacemos porque pensamos que es justo, ¿no? Y creo que esa transparencia tanto hacia el mercado como hacia nuestros inversores que no es una estrategia. Es que es obvio, ¿no? Tú imaginas de Karina que ha montado la cuenta ING, la cuenta naranja, no fuese transparente. Son cosas que tenemos dentro. Pues yo creo que eso paga, ¿no? Pero nunca lo hacemos porque paga, ¿no? Y otra que creo que es bastante importante y a veces es un poco agobiante es estar siempre subiendo la barra. O sea, estamos permanentemente en situación de, vale, bien, esto ya, pero es que ya no podemos estar contentos con el momento en el que estamos, ¿no? Tenemos que hacerlo mejor. Entonces eso es bueno, eso es malo también porque te puede generar una situación de FOMO permanente que es como otra vez hay que subir, ¿no? O sea, es ese salto de altura permanente, ¿no? Pero todas esas cosas juntos creo que nos hacen pues un poco distintos a veces injustamente visto por el mercado. Y digo injustamente no porque no se nos valore bien que se nos valora, sino porque a veces a nuestros competidores no se les valora bien. Y yo creo que es injusto porque hay gente fantástica que simplemente porque transmiten distinto no se les valora como son, ¿no? Pero es verdad que a nosotros siempre se nos ha valorado bien por estas cosas. Y hemos hablado... No, pero has hablado un poco de todo. Hay una parte que me parece súper interesante que es lo de la colaboración, ¿no? Al final lo del ser un equipo porque eso es verdad que no se ve en Fondo de Capital Riesgo. Pues tienes además es que cuando hablas con un partner pues es que a lo mejor casi te parece una empresa distinta que si hablaras con el otro partner, ¿no? Como que hay como una cosa ahí muy diferente. Y luego además con Marcos Cajina justo estábamos hablando del liderazgo como la evolución del liderazgo es hacia esa colaboración, ¿no? Al final tienes que aprender a colaborar entre varios y lo que tienes que hacer es líderes a los demás, no llevarte followers, ¿no? Que al final esos pues no aportan. Tú tienes que crear líderes y ese es un poco el camino, ¿no? Pues hemos hablado ahí de muchas cosas al final de diversidad, generosidad, transparencia, bueno, también de generar pasta para los inversores, por supuesto. Ese es el importante. Pero ¿qué es lo que le falta a Cafant? ¿Qué es lo que dirías tú que os falta? Yo creo que la pasta en la comida italiana nunca es suficiente y el talento nunca es suficiente, ¿no? y hacia lo que vamos es hacia montar una gestora multiproducto en la cual nuestro sueño es que dentro de unos años le podamos decir a un emprendedor oye, ¿puedes estar con nosotros? Nunca, por supuesto, o en toda tu vida desde muy, muy, muy al principio hasta muy, muy, muy al final y eso pasa por hacer distintos fondos de distintas etapas o de distintas tipologías de producto, por decirlo de alguna manera, y eso entonces pero eso solo se lanza desde primero desde la generosidad de que somos conscientes que para atraer a la mejor gente hay que pagar bien y esto es relevante y también desde el ser consciente que tú no puedes hacer todo y ese es el motivo por el que junto con un momento actual de mucho dinero en el mercado que te es capaz o sea, que te permite levantar más fondos en el futuro pues es lo que estamos es decir, terminaremos teniendo multiproducto no lo contamos mucho pero tenemos por ahí un fondo de fondos porque junto con Martín Barzaski y con Bank Inter gestionamos un fondo de fondos que invierte mayoritariamente en fondos de venture capital americanos pero a partir de eso que esto que fue un poco como accidente en lo que estamos es oye ¿cómo metemos más talento para ayudar a nuestras compañías de una manera distinta para dar un mayor retorno a nuestros inversores y cómo metemos más talento para generar otros vehículos para poder acompañar al aprendedor o sea, al final acompañar en más fases es la idea un poco del camino y luego el talento que estáis atrayendo bueno, ya hay ya hay algunos que están entrando al final Miguel Arias Sergio Leiva al final hay gente y también me decías el otro día además que bueno que esto es como solo el principio que la idea es que queréis multiplicar por dos la gente ese es un poco el camino o sea, haceros haceros un fondo mucho más grande seremos una gestora mucho más grande pero que al final tú puedas pedirnos dinero en los distintos momentos y sí, sí y eso pasa por el talento potencial antes me dijo una vez Aquilino Peña que me tendría que pegar cabezazos todas las mañanas de haber montado mi empresa con Karina y el problema es que ahora me tengo que pegar también cabezazos de estar con gente como Pablo con Ignacio como Sergio como Miguel como Jaime como Marc como mucha gente también que no tiene ese nombre pero que sin ellos no estaríamos aquí yo que sé Marc Clemente que mucha gente que mucha gente no le conoce es el típico perfil o sea es que muchas de las cosas que pasan en Kazan pasan por Marc y Marc nos escribió un día un mensaje por LinkedIn creo no sé cómo lo hizo de hola algo así como lo dice con Karina hola soy valenciano que trabajo en una boutique de temas de mané me moláis podríamos trabajar juntos y esa gente a priori menos conocida es el corazón también de esto ¿y crees que vamos a ver en España como un fenómeno tipo Tiger Global o un rollo así de no creo de grandes hombre no no digo del tamaño digo pero bueno una cosa así o sea es que es una dimensión acojonante y habiéndolo visto ahora desde la barrera como lo he visto con la gente de Factorial creo que es otra historia pero no creo porque lamentablemente en España por parte de los grandes inversores no hay la visión de invertir en capitales todavía creo que lamentablemente van a llegar muy tarde a la fiesta porque es que es paradójico pero tenemos inversores extranjeros invirtiendo en nuestros fondos e inversores y fondos extranjeros invirtiendo en las startups españolas cuando el gran dinero español el mundo del capital riesgo no lo ven yo entiendo que no lo vean pero no lo ven entonces pensar que alguna vez tengan tenerlo sobre Tiger Global patrio pues tienen que evolucionar otro mucho para que la gente sepa lo que es Tiger Global es un hedge fund que al final pues está levantando el último fondo creo que son 10 billion y ya lleva unos cuantos entonces es un poco como pues otro nivel de escala y encima van a saco porque el otro día leí no sé si eran hacen 3 deals a la semana o sea esa es la media que llevan este año no tenemos que estar tan orgullosos de la efektoria entonces hombre pero es que son en todo el mundo son en todo el mundo son o sea es increíble y de alguna manera también muy distinta de ver esto ¿no? en el mundo del venture capital el strength te trae o sea la fuerza te trae más fuerza o sea si tú eres más fuerte esa fuerza se retroalimenta ¿no? y el que ellos estén haciendo determinados deals al final entonces es un buen deal y mientras tanto te estás quedando siempre con los mejores al final eso terminará te terminará haciendo que estés dejando los competidores siempre muy lejos que seas más capaz de dar retornos de generar de avanzar más fondos como consecuencia de eso ¿no? y hay una carrera ahí que es que es muy interesante que es verdad que es en un mercado de alcista que veremos qué pasa mientras tanto pero bueno en ella estamos vale pues oye la siguiente parte hemos hablado un poquito de la parte de competitividad y de productividad esto también viene un poco del espía y de cómo eres bastante friki ¿no? organizándote y la parte de productividad tienes cuatro hijos y además parece que mandas respondes emails a cualquier hora del día de la noche entonces me gustaría entender cómo te organizas un poco la agenda ¿cuáles son tus hábitos clave? ¿cuántas horas estás trabajando? pues mira lo primero que no me siento muy orgulloso de esto es decir me siento muy orgulloso de poder hacer muchas cosas y de tenerlo muy organizado lo que no me siento muy orgulloso es dedicarle demasiado tiempo a veces a la tecnología barra trabajo barra móviles ¿no? porque yo creo que una de las de las cosas en las que estamos hoy en día es como tratar de desconectar de esta permanente sensación que tenemos de no soltar el móvil ¿no? y eso y no me siento y no me siento orgulloso con respecto a eso ¿no? eso no significa que no que como bien dices pues lamentablemente me he hecho un poco me he hecho un poco friki y haya muchas cosas que sí que las tengo sistematizadas y que y que probablemente por eso pueda llegar a más cosas ¿no? o sea mi día es como muy raro porque todos los días capital riesgo son bastante distintos es verdad que hay cosas que son muy comunes ¿no? porque al final cuando tienes una empresa participada tienes que acompañarla y que a cierto tiempo hablas con ellos y te mandan sus reportes y hay cosas que son más sistemáticas pero y cuando haces operaciones y cuando tienes tu relación con los inversores pero son muchas cosas muy distintas en cada día con el añadido que también es un mundo del serendipity ¿no? en el que muchas veces estás en sitios en el que las cosas pasan porque estás ¿no? y no digo estar en eventos pero sí es un mundo de conocer gente y a veces por lo más por lo por lo menos obvio te terminan saliendo las cosas más interesantes ¿no? entonces dentro de eso el problema es que tu día a día es muy disperso y a veces puedes pensar que estás perdiendo tiempo entre otras cosas porque tus objetivos de corto son muy difíciles de valorar si los estás haciendo bien ¿no? cuando tú tienes una empresa pues tienes tus tus OKRs ¿no? tienes tus KPIs aquí cuando hacemos la labor siempre de esos OKRs pues hay muchos los nuestros internos son muy fáciles los externos a la hora de definir cómo estamos haciendo bien el trabajo dependen de una evolución de las participadas uno que puedes hacer muy poco porque son ellos los que trabajan nosotros siempre tomamos situaciones de posiciones de minoría y dos pasan en el muy largo plazo y la suerte es es influye mucho ¿no? entonces ¿cuánto de la evolución del fondo puedes modular según vayas viendo que te va mejor o que te va peor? es que ni siquiera sabes cómo vas mejor o peor tiene que pasar tiempo para saber si vas bien o mal ¿no? entonces eso todo eso al final hace que el día es muy disperso ¿no? es verdad que procuro llevar a los enanos al cole antes llevaba a cuatro ahora se lo llevo a uno esta mañana se lo he llevado a uno porque según se van haciendo mayores entran antes ya no quieren a la última y no quieren también entonces pero sí que me parece un momento chulo del día para para dedicarles algo algo de tiempo es verdad que también procuro correr antes hoy he hecho eso he corrido a las siete y he ido a llevar a mi hija Isabel de las nueve y luego los emails que también tienes fama de ser generoso de responder a los emails de intentar ayudar ¿los respondes al momento o los vas dejando? ¿tienes como horas concretas en las que respondes? porque al final lo del email también es un mundo es un mundo en el que lamentablemente has también especializado un poco y tanto que a veces he contado aquí o en empresas donde he trabajado lo que hago pero no porque yo piense que sea más listo sino porque es verdad que soy bastante sistemático o sea lo que sí que he hecho en muchas cosas es ser sistemático en las cosas en las que aprendo son sistemáticos son cosas de cuáles aprendo pero los emails procuro responderlos cuanto antes y para mí un email es una tarea con lo que en mi inbox tiene que estar lo que tengo pendiente y si es algo y lo utilizo mucho y utilizo mucho lo de responder más tarde o programar emails o cosas que me vuelvan al inbox para volver a acordarme de las cosas luego evidentemente trucos hay 50.000 más pero el concepto de un email un task un email sí que lo uso mucho y me agobian los emails antiguos sobre los cuales estoy no respondiendo eso para más adelante hay algún antiguo y de repente digo mira no hoy no me voy a poner desde los primeros no te quedas haciendo muchos pero por ejemplo tengo uno que es la tarea y yo ahí todo verano y no lo afronto ¿cómo se llama esa palabra? cuando no haces una cosa y la dejas para más adelante lo de procrastinar 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 el procrastino procrastine me agobia mucho sí es que agobia al final te genera ansiedad y el tema ya has dicho que es bastante importante y es yo a la gente procuro ayudarla y si alguien yo a la gente digo escríbeme lo normal es que te conteste y si te puedo ayudar en algo encantado o sea por ejemplo nosotros a la gente en la que no invertimos oye te puedo ayudar en algo te puedo ¿por qué no? es decir a mí me cuesta mucho la gente que no hace esto porque piensa que pierde su tiempo oye ¿por qué no? entonces a veces te digo a la gente pídeme por email que te conecte con no sé quién respondo y te digo oye no os conozco a nada pero igual podéis hacer negocios juntos y ya está y es que pasa algo ¿por qué? la verdad es que esa es una de las cosas claves tuyas yo creo esa capacidad que eso no lo hace prácticamente nadie así y luego hay otra que me gusta también que es la de que no das lecciones esa también me parece muy buena como a lo mejor en petit comité y tal a lo mejor igual si quedas alguna más pero en general no das lecciones como es como mira cada uno tiene que aprender las cosas porque nunca hay reglas o sea es como pues tendrás tú que hacer tu camino y saldrá como saldrá y me gusta ese ¿sabes por qué John? porque porque la gente quiere hacer las cosas como tú las hiciste y eso es muy difícil porque primero no estamos en ese momento en el que yo las hice porque eso fue hace mucho tiempo y segundo porque porque segundo porque aprender de mí he hecho tantas cosas mal que es mejor que no las hagas y y tercero porque yo siempre digo oye es que tu camino va a ser el el tuyo hoy hacia adelante tú vas hoy de donde estoy yo ahora en Madrid a Plaza Castilla y tienes para para elegir un recorrido tú hoy con tu coche y si hubieses ido por el otro es que va a dar igual con lo que al final entonces yo no te puedo decir haz esto porque esa es tu vida y lo tienes que decir yo lo que te digo muchas veces es lo que a mí me ha salido mal por si a ti por si ibas a ir por ahí para que por lo menos sepas que a alguien te salió mal vale pues oye ya llegando a la parte final tengo una serie aquí de preguntas rápidas que no tienes por qué responder rápido seguro entonces entonces iba a empezar con libros entonces libros y podcast para que me contaras qué libro es el que más has regalado o el libro puedes decir dos o no debes ser solo uno pues mira el libro que más les he regalado últimamente es Los Ingratos de Pedro Simón que es un libro muy bonito que no es no es un libro nada profundo simplemente es un libro bonito sobre la vida de un niño en los en los 70 tardíos en un pueblo y el libro que más se ha regalado históricamente es El hombre en búsqueda al sentido de Víctor Frank que se lo regalé a Karina por cierto pero yo te diría que esos son los dos que más los dos son fáciles dentro de que dentro de que uno es una historia y otros bueno los dos son una historia pero uno es una historia con un poco más de que sacas tú de tu vida a propósito de de la vida de o sea que buscas tú en tu vida viendo la vida de un señor como Víctor Frank en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial eso te diría de libros podcast está mal decir de Cafán pero es que es verdad que los escucho todos estaría mal además si no Jaime que se sienta a mi lado que pegaría codazos pero pero hay uno que escucho muchísimo que es español también que es el de Innic que tú has hablado antes que tú has hablado antes de ellos creo que como lo hacen Bernard y Jordi es muy distinto que como se suele hacer oye ahí metiendo el dedo en el ojo y preguntando cosas y siendo y ya dicen el que va ahí sabe que tiene que ser transparente porque si no le van a meter el dedo en el ojo no la verdad es que están súper bien de hecho han hecho ahora un vídeo contando lo de lo de la ronda que han tenido ahora y es un vídeo entre ellos dos explicándolo totalmente abierto lo vi ayer y al final es que hasta hasta se ve que no están del todo de acuerdo o sea sí que están de acuerdo pero pero como que no sé que ahí hay bueno sí pero tal o sea está muy bien una vez que lo dicen directamente como lo hablarían pues mira no lo he escuchado esta mañana corriendo pero ya lo he escuchado esta mañana corriendo y luego de de fuera tengo varios pero cuando me lo preguntaste pensé lamentablemente tengo muchos alguien decía el otro día en Twitter que levanta la mano quien no tiene muchos muchos podcasts pendientes de escuchar los podcasts se convierten como en los libros que al final tienes muchos cosas que estoy escuchando últimamente es el de el de creativo lo he descubierto a partir de de una entrevista de Z Tangana que es de Roberto MTZ y es es pedagular es el señor mexicano que todavía no sé lo que hace pero pero habla se llama creativo creativo sí creativo lo pondré en las notas porque tiene una pinta el tío se llama Roberto MTZ que se llama Martínez o algo así no sé lo que es el último que he escuchado ha sido el último que creo que ha publicado que es sobre Leiva y lo que al final habla es de la creatividad entrevista a gente a partir de sus trabajos y la creatividad y lo descubrí a propósito de un podcast en el que entrevista a Z Tangana que me pareció el podcast te huele la cabeza porque dices joder un tío como este puede llevar la creatividad de una manera distinta a la que estamos acostumbrados y luego los clásicos oye pues el de Aquare el de Knowledge Project Tim Ferriss son los que escuchan un poco más pero por dar un original el de Creativo me está apareciendo mucho mucho ese está guay yo ese me lo apunto porque siempre estoy buscando nuevos que no es tan fácil porque al final pues con esos que has dicho los básicos ya es que tienes podcast ya tienes está aburrido y el Roberto este mola también o sea sus pasa lo mismo que cuando entrevistas tú y yo que yo creo que tú le das también un ángulo adicional a lo que estás preguntando porque hay gente que se queda callada no opina pero yo creo que o no opina o no elabora pero a este le pasa lo mismo el Roberto este es interesantísimo al principio es un poco así porque es un señor mexicano y que habla de chingo y no sé qué o sea todos son palabras muy slang mexicanas pero el tío es otra es otra cabecita que muy 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 interesante pues lo miraré oye otra pregunta a ver si pudieras tener acceso al mejor experto profesor de algo al número mundial que te pudiese enseñar algo ¿qué sería? ¿te gustaría aprender? bueno eh la cosa que ya pensaba que que probablemente no si te voy a decir una cosa de curro y una cosa que no es de curro ¿no? una sobre gestionar gente ¿no? yo es una de las cosas que más históricamente que he hecho mal ¿no? a mí me encantaría igual que que aprendo de Karina todos los días pues de gente que haya gestionado mucha gente y que haya y haya creado culturas relevantes ¿no? pues el de Dropbox por ejemplo por decirte por decirte algo así ¿no? pero de de marcas de de empresas que hayan generado marcas a partir de la generación de cultura que vienen muchas veces por el liderazgo de de varios normalmente ¿no? eso te diría como punto uno ¿no? y como punto y como punto fuera del trabajo yo he hecho montaña pero nunca he hecho suficiente montaña como la que me gustaría ¿no? y creo que no la haré ¿no? porque ya ha llegado a determinada edad y cuando ya tienes niños y tal pues a lo mejor ese riesgo no me parece la pena ¿no? pero a mí me encantaría aprender sobre de alta montaña ¿no? y yo que sé cogerte a un Sebastián Álvaro o a un Edu donde pasaban y que te y que te llevase por ahí a subir a alta montaña pues vamos en otra vida espero hacerlo oye de lo de la cultura has leído el libro el de Ben Horowitz el what you do is who you are es que está súper bien además es que como te cuenta pequeñas historietas está está súper bien y es así es así esa frase es tan así no nos damos cuenta es es toda la acción es todo lo que haces al final tú puedes montar otro tipo de cosas pero al final es como educar un niño es como educar un niño lo que él vea es lo que va a aprender sí de hecho ahí yo tengo una una paranoia cada vez que digo eso que es que yo leo bastante y leo en casa pero claro leo con el Kindle entonces creo que no hace el mismo efecto en los niños entonces estoy estaba como preocupado y digo yo estoy leyendo aquí el Kindle que se van a creer que estoy mirando el iPad o sea los míos bueno ya no son tan pequeños pero lo tienen 5 y 7 pero pero el caso es que claro llevo tiempo y con el Kindle digo esto les llegará no les llegará porque de repente un día cogí el almanac este de Monger que es un pedazo de libro entonces ese me ponía todas las mañas a leerlo y de repente vi que el mayor se ponía a leer al lado mío cuando yo leía ese entonces decía esto el libro físico tiene más efecto así que yo creo una buena una buena librería una buena biblioteca dice mucho de esto y eso en Kindle no se ve nosotros teníamos un amigo sacerdote y cuando llegaba a las casas lo que veía eran los libros que leías y te dicen cosas pues sí oye pues ya estamos llegando al final yo quiero darte las gracias porque está siendo una conversación no sé muy interesante muy fácil que sale igualmente que podíamos estar un buen rato así yo lo estoy disfrutando mucho espero que lo hayas disfrutado tanto tanto como yo y vamos a ir con la última que es cuál es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué pues eso es carina yo lo siento porque ya que si lo escucha me dice que soy gilipollas pero pero por qué por o sea por por cómo es dentro por cómo por cómo es ella personal y profesionalmente y cómo y cómo no sé es que te voy a decir de ella tantas cosas o sea es una persona que tiene una interés espectacular una visión una elegancia una angelosidad o sea es educada hasta el extremo lo que te decía de darme cabezazos y todo y eso ser así le ha llevado a tener éxito personal y profesionalmente seguro que ella te diría lo mismo que te diría yo es nos queda mucho y no y no y esperamos que eso que hoy parece éxito en CAFAN pues sea mucho mayor porque al final el éxito de un fondo no es ni siquiera el valor del fondo actual es el dinero que los inversores hayan llevado de vuelta pero pero yo creo que hay una parte del éxito también de la gente con la que trabajas y como lo haces y yo creo en eso ha construido algo alucinante antes y creo que estamos construyendo algo que mola actualmente que yo no podría construir sin ella entonces yo vamos cabezazos hasta las mañanas pues yo creo que es el punto perfecto para terminar con ese homenaje casi y hay algo más que quieras decir comentar quejarte o pedir directamente a la audiencia no 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 que no dejes de escuchar porque así no que sí que lo que te decía antes que me encanta como lo haces o sea creo que la labor que haces primero como te lo preparas que creo que no lo hace mucha gente así el de Indyx salió súper bien pero venga hablamos un día aquí vale ya está ese punto bueno y luego la segunda lo que yo he valorado del tío de creativo de Roberto MTC también me pasa también contigo que ves en el otro lado alguien que como consecuencia de la preparación y como consecuencia de estar pensando las cosas le da ángulos adicionales y te reta lo que yo creo que a la vez retroalimenta que si un podcast está bien pues que sea mejor pues me alegro gracias me alegro y muchas gracias si te ha gustado la entrevista puedes suscribirte al podcast en Apple Spotify o en tu plataforma favorita o mejor todavía comentaselo a tus amigos familiares y conocidos y recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-ionico.com recibirás además un email con los libros y podcast que he escuchado y leído durante el último mes puedes encontrarme en Twitter en y un saludo muy especial para Craig Lawless en la producción del podcast